Música Para la mano, lo que tengo es que me da son que puedo Si es la mano, si es el día de ayer por más de un son Y ahora que no te da y es un caja que te cae de la pancha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!